¡Víctor! ¡Víctor! ¡Isabel! ¿Tenía las manos atadas? Sí. Esta pobre mujer fue atorturada. Víctor. Así es, si toca vengas. No nada más va escribiendo lo que yo te vaya diciendo para el certificado. Tu cuerpo presenta daño masivo, contusiones, tensos. ¿Encontraste otros cuerpos? Ahí ya la encontramos hace poco más de un mes. La maquinaria que utilizan para aprovechar la sal la parqueó. Me gustaría que platicáramos sobre Brenda García. ¿Quién es ella? Tengo que hablar con su hijo ahora. ¿Y tú qué sé? ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.